¿Qué es el impacto que ha significado ver a Roberto Carmona con una declaración? Vamos a hablar de algunos temas judiciales, pero antes que nada, creo que le ha ocurrido a todo el equipo de producción y también a los periodistas de Perfil Córdoba, el impacto que ha significado ver a Roberto Carmona con una declaración que creo que, por la frialdad, prácticamente sorprendió a todos. Es más, creo que nos ha helado la sangre a buena parte de los cordobeses que nos enteramos de lo que dijo Roberto Carmona en el juicio que ha comenzado en esta jornada por el crimen del taxista Bocalón, Marietta. Sí, tremendo, impactante. A mí me había tocado, porque no es muy habitual encontrar a una persona que confiese ser un delincuente. Puede decir, cometí un hecho, no cometí un hecho, levantar la mano, ir a un juicio abreviado. Otra cosa es definirse delincuente. Me había pasado con Juan Viernes en su momento, ¿te acordás? Sí, el narcoescándalo, que él dijo, no soy narcotraficante, sí soy pirata del asfalto. Es la primera vez que yo me encontraba con alguien que se definía delincuente. Ahora, lo que vimos hoy en Tribunales 2, con este juicio que comenzó bastante puntual en medio de un operativo gigantesco, porque implicó traerlo desde la cárcel de Cruz del Eje hasta Barrio Observatorio, a Roberto Carmona. Es el cuarto homicidio por el que es juzgado. Seguramente será prisión perpetua, es un homicidio criminis cause. Recordemos, fue en el 2022 cuando Argentina se preparaba para disputar el partido con Croacia. Todo el mundo estaba pendiente en el televisor. Él se fugó de la casa de su pareja y asesinó a sangre fría. Bueno, hoy lo que se vio es confesar todo esto. Y él se autodefinió como un depredador y un lobo solitario. Algo que, bueno, hasta ahora, sobre este crimen, él no había declarado en la justicia. Que tampoco hemos visto otros juicios en donde Carmona se haya identificado como esto, ¿no? Bueno, en el caso, lo que pasa es que no había redes sociales, no teníamos toda esta difusión que tenemos ahora, pero en el caso de Gabriela Cepi, él contó absolutamente todo después de ser detenido un mes después del asesinato en 1986. Y su confesión fue como, ¿viste las miguitas de Hansel y Gretel? Les puso a los investigadores todas las pistas para recorrer y develar cómo la había asesinado. Ahora, en el caso de hoy, digamos, fue realmente impactante porque todo lo pudimos ver. Yo solamente lo he visto en una serie de Netflix, pero eso forma parte de otra historia. Está con nosotros el doctor Gustavo Vidal Lascano para hablar precisamente de toda esta materia. Él lo vive desde adentro, pero fundamentalmente creo que para ver si ha sufrido el mismo impacto que sufrieron todos los cordobeses. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Julio, que dice? Buenas noches. Hola, María Esther. ¿Qué tal? Bueno, ¿y sufrió el mismo impacto que el resto de los cordobeses al ver eso o se lo imaginaba o no? Mire, Carmona es un interno que tiene estas características que ha estado describiendo magistralmente María Esther. La verdad es que genera una expectativa su presencia, que yo creo que es lo que psicológicamente él ha buscado, pero esto es materia de un análisis mucho más profundo de un especialista. Pero indudablemente que ha demostrado o ha quedado mostrado una sangre helada en cuanto a hechos que se le han atribuido, este hecho que ha conmovido a toda la sociedad y a hechos anteriores también. Él es un interno de estas características. El operativo que se ha realizado ha sido muy importante para el traslado. Comenzó a las cinco y media de la mañana en Cruz del Eje y puntualmente se llegó a los tribunales de la ciudad de Córdoba con un equipo táctico preparado para este tipo de traslado, con las custodias también, con el apoyo también de la policía de la provincia. Pero básicamente ha sido el servicio penitenciario quien tiene la responsabilidad de su cuidado durante y después de esto. Y también los integrantes del servicio penitenciario que están con él, no se olvide que usted lo puede ver, quien haya estado en el recinto o lo vea por televisión, los integrantes del servicio, el jefe, el director general de seguridad del servicio penitenciario de la provincia, han estado a centímetros, por así decirlo. Eso también genera una situación de un profesionalismo muy particular que hay que tenerlo y aprovecho la oportunidad para subrayarlo. ¿Él está solo, está aislado en una celda? Ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hay internos que tienen problemas de convivencia, manifiesta. Esto está básicamente aconsejado por los profesionales que lo siguen, a todos los internos. Los internos siempre tienen una etapa en el marco de su condena que se cumple y son los profesionales técnicos los que aconsejan o no la relación con otros internos. En el caso de él es una persona que tiene inconvenientes de relación. Y desde que está, digamos, alojado en Cruz del Eje, después siendo trasladado acá, ¿ha tenido en algún momento alguna manifestación violenta hacia sus guardias cárceles? No. Usted tiene mucha experiencia, doctor, porque fue fiscal general, fue fiscal federal, ahora le toca estar como intervendor del servicio penitenciario. En el caso de Carmona se ha hablado mucho y se ha cuestionado el hecho de que se le permitiera, por ejemplo, estos viajes para venir desde Chaco en calidad de detenido a ver a su pareja aquí a Córdoba por la cantidad de años que lleva detenido, por el régimen, por esta ley de ejecución penal que tenemos en nuestro país. ¿Qué se hace con un delincuente de estas características? Se aplica la ley, puede salir, ya hemos visto que puede generar situaciones tremendas, ¿no? Sí, la ley 24.660 que es la de ejecución penal, que es la que regula la ejecución de la condena y también la permanencia de los procesados que adhieren a esta ley, que le permite una serie de, podríamos llamarle beneficios, pero en definitiva no son beneficios, sino que son pasos que la ley le permite a un condenado o a un procesado que dirió para poder tener el adelanto de una libertad adelantada o el trabajo en el penal que se hace en Córdoba, en el servicio penitenciario de Córdoba, de manera bastante sostenida. Indudablemente que lo que la ley permite, en algunos casos, la conducta del interno no se lo permite. O sea, la ley tiene los límites en función de la conducta del interno. El interno es como un alumno de un colegio, se lo va calificando en base a la relación que tiene con otros internos, a la relación que tiene en cuanto al trabajo. Claro, bueno, pero él ya había asesinado a dos reclusos, uno aquí en Córdoba, otro en el Chaco, y le permiten las salidas. Sí, eso habría que analizarlo al servicio penitenciario de la provincia del Chaco, que es a disposición de quien estaba. Recuerden que él no estaba a disposición del servicio penitenciario de Córdoba. Tendrán que revisar, indudablemente, en el servicio penitenciario de esa provincia, qué es lo que les falló para que estuviera en estas condiciones. Quizás a lo mejor su esposa tendría que haber ido al establecimiento penitenciario a visitarlo a él y no como ocurrió. Pero bueno, eso no nos compete a nosotros. Es decir, pudieron haber comprado la historia de que Carbón era un hombre que estaba, en cierta medida, en una buena sintonía, pasando un buen momento, en pareja y que no representaba ningún tipo de peligro. Quizás esa fue la valoración que hizo el servicio penitenciario de la provincia del Chaco y los cuadros técnicos que le permitieron la salida. Doctor, aprovechando su presencia, no nos queda mucho tiempo, pero todavía estamos esperando una decisión del fiscal Gavier sobre la situación del último director del servicio penitenciario que está detenido, el señor Boubier. ¿Se ha podido recuperar el servicio penitenciario durante esta intervención? Tengo entendido que ya está cumpliendo el plazo y si se va a renovar. ¿Qué novedades hay? Bueno, brevemente le digo. El servicio penitenciario lo interviene el gobernador luego de la baja, primero ordena la baja de la plana mayor del servicio penitenciario, luego ordena la baja y ordena la intervención e inmediatamente se produce la detención de todos los cuadros superiores, de todas las jefaturas. Yo me designa a mí el gobernador como interventor del servicio y como secretario de Estado de Organización Penitenciaria. A mí me... yo encuentro esta situación de una acefalía total del servicio penitenciario, una fuerza que tiene alrededor de un poquito más de 4.000 hombres, 14.000, 13.000 y pico detenidos en las distintas cárceles. O sea, encontramos una situación compleja. Ahora, tomamos una serie de medidas iniciales para darle transparencia y darle continuidad y contención al propio servicio penitenciario porque convengamos que los 4.000 empleados del servicio, la inmensa mayoría son empleados honestos y trabajadores, pero necesitan indudablemente una conducción. Tomamos algunas medidas, sería largo estallarme, le digo un par de medidas, una unidad de control penitenciario externa para poder realizar las requisas y los controles. Tomamos... hicimos un departamento de inspección penitenciaria que se distribuye por toda la provincia en todos los establecimientos que sin perjuicio a la jerarquía ingresan, hablan con los internos, controlan la comida, controlan las cámaras, controlan... Se suman más controles. ¿Va a seguir en la intervención usted? Nosotros hemos logrado poner en la conducción un grupo de directores, son 5 directores generales encabezados por una mujer que tiene el cargo más alto en el servicio penitenciario y hemos logrado normalizar el servicio penitenciario. Se ha normalizado, a mi modo de ver, el servicio penitenciario necesita recuperar la conducción natural, porque es como si el colegio de abogados tuviera conducido por un contador... O sea que va a terminar la intervención, es lo que nos quiere decir. O está en camino. Yo creo que la intervención va agotándose en sí misma en cuanto yo considero que se ha logrado. Pero bueno, el gobernador y el ministro de Justicia, el doctor Julián López, que me ha acompañado permanentemente en esta gestión, tomarán la decisión que crean más conveniente. Doctor Vidal Lascano, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muy bien. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. Para el último bloque de Con el Diario el lunes, hablamos de economía con Gisela Beritier. Gracias a todos.